Voy a recupar la pista en un carro del año y no lo debo, yeah Llego el ticket pa' la pista, me tiro pa' el mall con perfumes nuevos, yeah Él es una de la lista, le hablé por directo y le doy a su jevo, yeah Una cosa por el Insta y otra distinta cuando le llego Es cara de santa, pero por dentro es pura muerdad No le gusta la soledad, está muy sólida Pa' que desigualdad, yeah Siempre viste coro, tiene par de tigres que las aran Siempre llama, no le para, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón Tú supiste, persona que no conquiste Conmigo amaneciste Lo que llego lo aprendiste Y con la pasión que lo hiciste Eso de mí lo aprendiste ¡Jajaja, fitz! I don't know I can walk Me met up your birthday Y me met cosas Es mi You know it all will magnify Pa' la milla que a ti no volvió fur el se enganchó de como lo hago Chazabilla quien soy yo Le batió un honRON Ese polAULT Diego Miller, Su pelo, callou callou Ahora ella brita a la angelita, le arranque su halo Y le gustó lo malo, échate pa' un lado Que esto lo tengo asegurado Tú, yo la llamo y le llegué en piloto automático Quiere hacer que el artista se vuelva fanático Conmigo está oficial, ella pinta Picasso y es oficial Siempre llaman, no le paran, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón Tú subiste, persona que no conquiste Conmigo amaneciste, lo que yo no aprendiste Con la pasión que no hiciste, eso de mí lo aprendiste It's crazy, it's crazy man Gracias.